Se oye la plana de algunas voces de decir que no hay un sueño que con ganas no pueda cumplir con un balón, dos piedras y amigos de verdad camisa blanca, verde y a jugar Desde el mismo Antonio Vega hoy recuerdo al gran Pedrito con el once a su espalda liderando a nuestro equipo y aunque muchas guerras carguen por el mundo mi amor por la estación no morirá en tercera o en segunda, nacional o regional te acompaño por los campos de esta tierra hoy ganamos todos juntos porque somos un equipo de verdad Atlético Estación, hoy yo te animo con pasión ganes o pierdas tuyo, un trozo de mi corazón eres historia viva de mi gente el cruz de mi amor es el que nunca morirá pueden pasar millones y millones de años más y no me canso de sentir el cosquilleo cada domingo estos nervios me matan y estalla cuando cantas al llegar el primer gol Antonio Jesús Mayo, un lugar pa' la emoción como el niño que se data las botas al corazón hoy es día de partido y vamos a disfrutar con vosotros la victoria llegará en tercera o en segunda, nacional o regional te acompaño por los campos de esta tierra hoy luchamos todos juntos porque somos un equipo de verdad Atlético Estación, hoy yo te animo con pasión ganes o pierdas tuyo, un trozo de mi corazón eres historia viva de mi gente el cruz de mis amores es el que nunca morirá pueden pasar millones y millones de años más y no me canso de sentir el cosquilleo cada domingo estos nervios me matan y estalla cuando veto al que va en el primer gol Atlético Estación, hoy yo te animo con pasión ganes o pierdas tuyo, un trozo de mi corazón eres historia viva de mi gente el cruz de mis amores es el que nunca morirá pueden pasar millones y millones de años más y no me canso de sentir el cosquilleo cada domingo estos nervios me matan y estallan cuando grito al llegar el primer gol sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!